Decíamos, habrá empezado a correr el reloj, porque seguramente no nos olvidemos que hay que primero sancionar la ley que convoca la necesidad de la reforma y habrá que convocar a una asamblea constituyente. Habrá que ir a elecciones para elegir los candidatos de los propios partidos políticos para esa asamblea constituyente y después, por supuesto, sesionar en un término de aproximadamente 90 días. Y no nos olvidemos que el año que viene, ya seguramente en febrero, se estarán cerrando las listas para las elecciones en la provincia de Santa Fe, primarias y generales, para elegir cargos como gobernador y vice, diputados provinciales, intendentes y concejales en todo el territorio santafesino. ¿Qué dicen los partidos de la oposición? El PJ lo que va a hacer es definir la postura que van a tomar senadores y diputados en un congreso partidario que seguramente sesionará a mediados de mayo. Quizá antes de la fecha del aniversario de la Revolución de Mayo haya una postura por parte de los justicialistas en la provincia de Santa Fe. El radicalismo, con una pata en Cambiemos y con otra pata en el Frente Progresista, está en este caso avalando la posibilidad, en términos provinciales, que sea reforma de la Constitución, no obstante también tendrá su organización a partir de la estructura de la Unión Cívica Radical y con una convocatoria propia. Y Cambiemos, en cuanto al PRO, otra de las llaves políticas que tiene la provincia de Santa Fe, habló Federico Ancelidin, presidente del partido. Creemos que estamos transitando un momento en donde es necesaria una reforma constitucional, pero, ¿por qué? Porque creemos que es muy importante también una reforma constitucional. Ahora, ¿es urgente? Eso es la gran discusión. Nunca va a terminar siendo urgencia una reforma constitucional, pero sí tenemos que transitar el camino con mucha tranquilidad, en donde los partidos políticos puedan hacer su proceso interno, en donde se traten cada uno de los temas que se quiere modificar, porque va a ser una... es la ley madre de la provincia, y esa ley madre de la provincia puede durar 10, 20, 30 años. Entonces no puede ser una ley que se quiera aprobar de un día para el otro. Me parece que el apuro que tiene el gobernador o la provincia va más de la mano de la reelección que de una ley o una constitución fuerte, moderna, como la que queremos todos los santafesinos. ¿Reelección no? Me parece que, frente a lo importante que es una reforma constitucional, es un tema muy menor la reelección del gobernador. Me parece que si estamos hablando de la autonomía municipal, de la incorporación del Consejo de la Magistratura con rango constitucional, de ampliar los mandatos de los jefes comunales, evitar las reelecciones indefinidas, me parece que hoy por hoy, si solamente lo marcamos, o nos focalizamos en la reelección del este gobernador, estaríamos hablando de una reforma por un objetivo concreto, y no una reforma importante donde incorpore muchas cosas que realmente hoy por hoy, a lo mejor la constitución de la provincia quedó atrasada. ¿La intención del Frente es esa? Si pone tiempos tan urgentes como los que se está hablando, claramente va a quedar en que la reforma constitucional es solamente para la reelección de este gobernador, y obviamente la legislatura ahí le va a decir que no. Para saber si los diputados de Cambiemos levantarán o no la mano en la Asamblea Constituyente, habrá que esperar también avanzado el mes de mayo, porque no los primeros días de junio, y seguramente esperando también una señal desde la Casa Rosada. Un dato más y para cerrar. Si es que avanza el proyecto de reforma de la Constitución y se convoca a la Asamblea Constituyente, una expresión de deseo, que los partidos políticos y los frentes electorales, entre sus listas, convoquen a asesores y abogados constitucionalistas, que los hay y muy bien preparados en la provincia de Santa Fe, para discutir la cuestión de fondo. Que esto no sea meramente una discusión política partidaria, sino que, si es que se va a reformar la Constitución de 1962 en la provincia de Santa Fe, que se la haga a fondo y con gente especializada y preparada.